Muy buenas, bienvenidos a Timberborn, aquí estamos otra vez en este maravilloso mundo de castores y nada vamos a empezar, pero antes de empezar deciros que tengo más capítulos de esta serie por si queréis verla os la dejaré aquí arriba un enlace y nada vamos a hacer un resumen de lo que tenemos empecemos el mapa empecemos prácticamente aquí vale con esta maravillosa ciudad empecemos aquí tranquilamente en esta zonita aquí fuimos creciendo en una población muy chiquitita y ahora cada vez vamos aumentando la población hicimos nuestros cultivos nuestra zona de árboles la investigación aquí tenemos todo lo que la zona investigación el tema del ayuntamiento aquí el tema de agua y el tema de entretenimiento y luego evolucionamos un poquito más y decidimos hacer más cultivos y luego ya por segundo paso intentamos hacer bueno y hemos hecho la fábrica de engranajes con su electricidad aquí arriba y por último hicimos la zona esta que todavía tenemos que acabar de terminarla estamos en ello y en la zona de donde vamos a fabricar todo el tema del metal base en la ciudad de la metalúrgica porque porque aquí precisamente tenemos un precioso unas preciosas ruinas subterráneas vamos a tener que para hacer mucho mucho metal no va a hacer falta y aquí tenemos nuestra aduanita donde vamos hacemos los intercambios de productos vale y nada vamos a empezar dejemos esto de aquí que estábamos construyendo tenemos que construir todo esto vale pero nos falta nos faltan troncos no tenemos nada de troncos en principio no lo está suministrando no está suministrando nuestro amigo esto de aquí vamos a gestionar como tenemos el tema de los troncos a ver troncos 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 no te veo tronco tronco que no te encuentro ahora tío a ver esto nada porque esto no lo tenemos troncos troncos donde estáis troncos tenemos la madera tenemos la madera pero no tenemos los troncos porque porque no tenemos los troncos hostia pues esto esto es fuerte aquí lo tenemos aquí lo tenemos ala está aquí abajo gente no lo había visto vale entonces tenemos importar siempre vale también tenemos importar si es necesario o desactivar importación vale importar siempre umbral de exportación vamos a decirle que nos exporte un 25% de lo que nosotros tenemos yo creo que es suficiente para poder evolucionar nuestra con nuestra ciudad que no va a hacer falta ese material vale aquí viene mira a ver aquí en el castorcillo que trae entiendo que trae más de tablas son tablas para tablones aquí está transporta tablones no voy a traer tablón citó para acabar de construir lo que tenga que construir vamos a dar un poquito de velocidad a ver cómo vamos gestionando el tema este de aquí de los aquí viene a hacer los tablón hacer la escalera evidentemente tenemos la escalera esto lo queremos quitar también vale cómo vamos en el distrito 1 pues en principio tenemos 37 5 niños camas ocupadas nos quedan 2 4 como sin hogar 4 ostias vale camas libres 3 lugar 4 vale eso así vale los 4 que hay sin hogar son esta gente de aquí del distrito este aquí que teníamos estamos construyendo esto pero claro hasta que no quitemos este arbolito de aquí quiero darle prioridad esto a ver si lo quitamos ya una vez para poder continuar nuestro camino y hacer unas casas para que puedan ir a dormir pues esta gente no vale vienen aquí mira ya han hecho esto pero claro el problema es que no tenemos personal ahora deberemos de trasladar un par de personas eso seguro pero vamos a esperar que estén las casitas hechas nos van trayendo la madera por aquí no lo van haciendo por aquí tenéis el tema de los cultivos va a ser lo más importante para esta gente tiene tiene hambre de momento tiene hambre pero no pasa nada si es necesario comerán porque en la zona esta hay alimentos veis ya ha comido y este tiene sed tiene que ir a beber no hay problema todo fluye pero lo que sí que vamos a hacer es un un traspasillo tengo un berenjenal guapo vale vamos a decirle que el distrito 1 nos mande tienen 3 3 pequeños pues vamos a decir que nos envíen 36 2 4 5 y 6 personas necesitamos 6 personas aquí vale 6 personas podemos decirle que nos la haga automática pero automática de momento va a ser que no no sé que no vamos a dejarlo vamos a dejarlo a que lo vayamos haciendo nosotros poco a poco 6 para tenemos hemos enviado 6 personas 3 2 6 vale hemos enviado 6 vale pues sí a ver como si con 6 nos podemos apañar vale ya han cortado el árbol vamos a ponerle el camino hoy la verdad que tengo un lío en la cabeza no me se nota que hay unos días que no juego y se nota que estoy un poco perdido de verdad se nota ahí que ostias ese par de días que no he jugado joder me parece que acaba de empezar la partida vale vamos a decirle aquí no hay camino para que conecte con este vale porque no hay camino no hay camino claro coño si está aquí está aquí el camino vale faltará la escalerita esta ahí están construyendo ya lo que es esta zonita de aquí para que puedan tener sus hogares y podamos volver a trabajar aquí con normalidad lo que sigamos aquí a darle caña al tema de los cultivos que aquí hemos puesto zanahorias bueno bueno no sé si poner patatas a cultivar a los campos ya le hemos puesto plantar patatas bueno es igual le hemos dado la orden zanahorias zanahorias si ahí está zanahoria podríamos decirle que hacer patatas son seis días las zanahorias son cuatro son menos tiempo son menos tiempo vale 12 de 35 son muchas maderas lo que hace falta aquí pero bueno van trayendo poco a poco este que hace ahí se queda ahí mirando vale tranquilo quedate ahí mirando no pasa nada aquí tenemos una persona trabajando en el en el metal pero voy a decirle que pare voy a decirle que pare y que vaya a echar una manica por ahí a lo que pueda vale venga más maderita como tenemos el almacén como tenemos el almacén ahora aquí tenemos los troncos la pena que no te diga en la cantidad de cosas que han podido meter en el almacén así aquí lo pone vale 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 no hay nada almacenado no hay bienes almacenados y aquí sí que hay agua vallas patatas asada tablones 30 de 30 y ésta lo tenemos aquí para salir para exportación ahora ya no tienen nada porque evidentemente nosotros no le estamos suministrando nada tengo un poco de jaleo con este tema gente si me puedes echar una mano lo puedes dejar en los comentarios decirme bien cómo funciona el tema de las migraciones porque las tengo un poco un poco perdida la verdad el tema de gestionar el tema de gestionar las migraciones y todo es un poco un poco caos un poco caos esto es migrar de aquí esto podríamos migrar aquí allí pero podríamos hacer un proceso automático un proceso automático ya veremos a ver cómo lo hacemos ya veremos a ver cómo lo hacemos vale a ver si acabamos ya con esta escalera que le queda le queda que venga alguien a construirlo no bueno pues ya cuando les dé la gana vendrá algún constructor o qué o alguno que quiera que quiera hacer esto que esto vamos a darle un poco de prioridad no ahí está si suele montarlo tío no sé el jaleo que habéis liado aquí soy muy poca persona lo sé pero es lo que hay es lo que hay aquí no hay gente disponible si ya sé que hay camas que no y vacantes hay cuatro vacantes ya ya cuatro vacantes pero es que no hay personal no hay personal tenemos que gestionar ese personal vale ya tenemos vale no hay camino porque falta la escalera vamos a darle referencia a esto y ya tendremos un poco solucionar el problema del tema de dormir un tablón faltan cuatro tablones cuatro tablones cuatro tablones y me falta un constructor ahora bueno se han llenado el almacén de zanahorias perfecto ahora sí que ya no ya no nos hará falta más zanahoria pero como habéis dejado aquí el tema tío ah bien vale está todo a reventar vale 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 no sé para qué he cultivado nada podríamos gestionarlo así pero no sé cómo va a funcionar podríamos gestionar un almacén para almacenes por aquí y yo que sé pero claro vamos a tener todo el rato a la gente moviéndola yo creo que deberíamos ser nosotros mismos autoeficientes o si algún día hay un problema en una ciudad y o en otra podernos echar un cable vale va transportando todo el tema de la escalera ya la tenemos ya no tenemos problemas de vivienda ya tienen ellos su vivienda están tranquilitos tienen su comidita tienen su agua esta zona de aquí bien perfecto podemos pasar al siguiente punto que el siguiente punto va a ser construir una presa que corte aquí ¿por qué? para cuando nos venga agua mala cuando nos venga agua mala lo suyo sería cortar aquí y hacer un freno una barrera se avecina sequía vale entonces construir esto así por aquí y una presa y una presa de dos de dos esta aquí y esta aquí vale ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? vale pues tenemos un problema porque vamos a tener que suprimir esto hacer una escalera aquí no sé si va a llegar ah llegará sí vale vamos a poner otra escalera aquí y hacemos un camino que llegue de aquí hasta aquí aquí todo esto ya lo tenemos unido vale esto eliminar hacemos una escalera y un camino aquí claro pero esa presa ese camino no va no va a terminar de construir la presa entonces lo que yo haría es para no tener que marear mucho los castores hacemos esto sé que vamos a perder un poquito más de tiempo vale esto y te vea yo por aquí aquí y esto hacemos la pared esa y luego haremos el dique ahí está vale ¿a qué distrito pertenece esto? pues evidentemente ese distrito es nuestro o sea que va a tardar la vida entera vamos a tener que empezar a pasar gente aquí como si no hubiera mañana mira ya tenemos uno que está de pico pardo entonces vamos a decirle que nos venga que nos venga a hacer una una visita ¿no? una visitita para distrito 2 ahí está vente para aquí amigo aquí hay aquí hay fainica aquí hay fainica vale de momento aquí no hay nadie entiendo entiendo que aquí no hay nadie vale que no sé por qué no no tenemos a nadie trabajando aquí distrito 2 vamos a ver cómo va el tema distrito 1 distrito 2 vale pues en breve se tiene que poner alguien a trabajar si no estos por ejemplo no están haciendo nada y son las 5 bueno claro a la hora de plegar también ya pero por qué no por qué no plantan aquí por qué no recursos prioritarios ganahoria no hay trabajadores disponibles vale esto es la fundición vale pues esto lo que va lo que vamos a hacer es vamos a fabricar vamos a fundir lo que es el el metal que tenemos aquí para hacer el acero pero claro pero claro vamos a poner el acero acero pero claro tenemos un problema que no ahora mismo no tenemos mucho personal lo que no entiendo es porque no trabaja ninguno todos se están encargando de de abastecer todos se están moviendo todo el rato a abastecerse entonces esto suele suponer hasta que no esté todo van trayendo madera y van que van haciendo tío van haciendo este se ha quedado el mío uno sin hogar este se ha quedado sin hogar vale vamos a ver que es lo que traen exactamente vamos a poner pausa es lo que traes zanahorias claro están todo el rato trayendo comida y están todo el rato comiendo por lo cual estamos teniendo ese problema de de que no paran de de traer cosas entonces vamos a hacer una cosa siempre sea necesario vamos a tener que cortar ese suministro de zanahorias porque si no nos va a estar volviendo aquí un poco loco patata zanahoria vale vamos a cortar el paso este de zanahorias vamos a cortarlo a ver qué pasa a ver qué problema pasa ahora y ahora lo que traen es madera ahora empiezan a ahora sí que empiezan a construir claro están todo el rato llenando el almacén se acaba lo van a llenar se acaba y así pierden muchos viajes muchísimos y esto pues claro si tú no le das engranajes engranajes sí que tenemos engranajes tenemos que tener porque tenemos aquí en esta ciudad porque no había viento pero tenemos engranajes vale al igual claro los engranajes no tenemos solicitado en el tema tema este de aquí a ver a ver el engranaje si no lo tenemos para importar nosotros ya digo que no lo tenemos sin importar tío claro tenemos que tener esto importar importar ahí está ahora sí que están trayendo ahora sí ahora sí no lo solicitamos aquí estamos solicitando cosas madera madera esto evidentemente no porque esto no esto lo estamos haciendo nosotros esto nada y y esto tampoco tampoco bueno tenemos esto no tenemos nada o sea que no hay que hacerle mucho panagoria tampoco es nuestra y y troncos importar y agua olvídate que ya tenemos agua vale ha llegado la sequía estamos con la importación en esta y tenemos que empezar hostias tenemos la sequía y ojo que no hemos cerrado las no 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 cero no cero no que me lo vacías ahí está y aquí se ha quedado se ha quedado ahí y se ha quedado ahí bueno no pasa nada podríamos haber subido más el nivel el agua pero bueno y aquí igual nos despista un poco nos despista un poquito no pasa nada y como llevan la construcción está bien la están ahí construyendo bien estupendo vale no pasa nada tenemos agua suficiente que te pasa que necesitas energía el edificio necesita energía lo sé lo sé lo sé vale pues vamos a tener que vamos a tener que poner un molino y vamos a poner un molino vamos a poner un molino pues prácticamente lo podemos poner por esta zona de aquí ¿no? porque poner un molino aquí otro aquí no sé cómo me lo voy a hacer aquí le voy a poner las casas el molino creo que lo puedo poner aquí lo voy a poner aquí 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 puedo poner tres molinos y vamos a hacer tres molinos ahí electricidad energía energía una aquí otra aquí vale vamos a ponerle lo que son los conectores una T no una T no una de esta sí y una T línea recta vale y ahora lo bajamos por aquí ahora podemos hacer la Testa no ya tendremos que girar vamos a girar esto así no así así hacemos una L por aquí vale una L y todo recto vale aquí ponemos un banco ponemos un banco de uno ponemos esto que le investiguemos aquí eso es y la otra aquí una L aquí una recta y esto quedaría así ya tendrá energía para funcionar no falta que haya viento vale y esto quedaría así esto quedaría así vale perfecto entonces ahora tenemos la plantación la fábrica de hierro ya tendremos para fabricar hierro lo que no tenemos es personal vale entiendo el que está el que está sin cama 9 de 9 en el distrito 1 todos tienen mini cabaña vale todos tienen hogar cabaña triple 9 este cuánto es claro aquí hay 9 castores tenemos 9 castorcillos en teoría en el distrito en este distrito tenemos 10 no 10 10 que 10 adultos 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 pues aquí es donde falta la que donde falta la casa vamos a ponerla aquí aquí está vemos los árboles tío vale así ahí está un camino vale ahí está ahí queda vale esto a la espera de construirse a ver por dónde van ahora esto que hace falta hace falta tablones tronco vale es justamente lo que hemos pedido de demanda ahí viene ahí viene en estos a a construir todo lo que hace falta ahí está están construyendo este para ir poco a poco ya lo van ya lo van haciendo ojo hostias tenemos aquí vamos a abrir un poco la presa a ver si cae el agua es que se ha restablecido ya el 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 agua y no de modo tampoco cuenta o sea otro otro problema más vale vamos a subir a uno y medio uno y medio vale ahí va hemos roto la la cosecha vale tenemos la presa más o menos equilibrada vamos subiendo el agua no sube el agua vamos subiendo vamos a abrir un poquito más la presa ahí está ahora sí que ya en teoría tendrá que ir bien vale ya va bien por ahí al límite al límite al límite vale venga vamos construyendo todo esto vamos terminando todo esto que le quedan los molinos los molinos le quedan los tablones no tenemos tablones no hay tablones ahí en el a ver tablones 18 si que hay o sea que esto es cuestión de esperar un poco de esperar un poquito no son muy pocos castores los que tenemos aquí de momento vamos a ver cómo está el tema en sed y en refugio ya en sed es por el tema del traslado que cogen sed por el camino y eso porque aquí agua hay la bomba esta está funcionando bien vale ya nos queda esto para que cierre la presa claro por eso esto también lo están construyendo es que esa es otra tienen un montón de faines son muy pocos son muy pocos los castores los que hay en esta zona y le hemos dicho que hagan esta presa vale pero claro tienen que ir ahí pues a su ritmo son ellos los que se encargan de pues mira ves de hacer la presa esta entonces claro hasta que haga la ciudad pues van a tardar un poquito podemos decir que se esperen pero también interesaría en caso de venir agua mala cortar aquí el agua mala y tenemos todo esto de agua buena sin necesidad de que se nos enfermen no pongan malo a esta gente ¿no? podemos decirle también que nos dé prioridad a esto por lo menos para que no se quede el castor esté durmiendo fuera vale entonces distrito hostia tenemos 11 de picos pardos en el distrito vale podemos hacer un trasladito a este distrito otra vez con el agua tío pero si la tengo abierta a tope ¿qué pasa? ¿que hay más corriente ahora o qué? yo lo tengo todo abierto a tope se me ha marchitado toda la la zanahoria se ha marchitado esto habría que replantar lo entiendo a ver aquí está todo ocupado vale está todo ocupado vale pues nada vale hemos dicho que la casa tiene preferencia que vaya construyéndose y así es están trayendo todos los tablones aquí vale distrito 1 vale ahí está bien distrito 2 a mí me interesa el distrito 2 que están ahí hay uno que está durmiendo fuera y no quiero que duerma fuera y en el distrito 1 vamos a pasar claro es que tenemos que pasar gente del distrito distrito 1 al 2 vamos a pasar otros pocos más de adultos no vamos a pasar o sea de adultos sí ya sino que digo vamos a pasar unos pocos más ahí que se vayan más más castores más rápido vamos a ir produciendo y haciendo nuestras cositas aquí ya cada vez no hace falta personal y luego ya poco a poco aquí dejaremos a lo justo vale ya tenemos las casas pero ahora tenemos otro problema y como hemos mandado más gente a digamos a convivir aquí con nosotros pues eso es lo que pasa que necesitamos pues más casas evidentemente a ver cuando puedan que quiten esto podemos hacer otra casa vamos a hacer otra casa vamos a hacer otra casa aquí arriba vamos a hacer una casa aquí arriba aquí arriba así con una grave ya estamos dando más faena estamos dando más faena a esta gente ahí está con un camino la entrada está ahí no sé aquí 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 vale ahí está ahí está vamos a darle preferencia a esto también vamos a dar preferencia a la escalera y a la otra escalera y vamos a hacer aquí una de casas tremendo 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 como lleva en la presa en la presa en el construir vale pues vamos a decirle ya nos han cortado hasta el agua vamos a decirle que esto fuera esto fuera y esto fuera bien ese agua que viene para acá por eso había subido el nivel porque la presión del agua caía más fuerte por aquí y vamos a hacer la presa de dos aquí está una vale también le vamos a dar preferencia a esta presa nos hace falta la presa ya ahora que vayan ahí todo esto lo vayan gestionando rápido esto también me interesa que tenga preferencia lo próximo el resto ya me da igual ahí vale venga van van trayendo aquí a la casa van trayendo material eso es bueno todo ahora es material ese agua que nos falte por ahí hemos hecho ese desbordamiento aquí que ahora sí que nos ha bajado el nivel del agua al haber abierto ahí ahora podemos ya subir un nivel más que por cierto esto lo voy a modificar porque estoy hasta el gorro de tener que ir uno y otro uno y otro ahí está pues mira se nos ha secado todo esto ahí está venga recogiendo toda esa cosecha vale como lo lleváis por aquí bueno ahora ya estáis en descanso voy a tener que poner una zona de entretenimiento os voy a poner pues no sé afila de dientes no pero una hoguerita una hoguerita que tal claro tenemos que quitar esto tío esto tenemos que quitarlo esto hay que quitarlo y ahí le haremos una zona de entretenimiento para esta gente que puedan disfrutar aquí de su rato venga tenéis agua tenéis agua podéis abasteceros aquí de agua sin problema como por cierto cuatro sin trabajo vale pues yo rápidamente aquí os meto os meto faena y tres en casa eso lo sé yo eso lo sé yo eso ya lo sé yo bien ya tenemos la escalera ahora sí que ya no hay problema de casa cinco camas cinco camas perfecto todos contentos ya pueden dormir todos en sus hogares ahí lo veis perfecto esto de momento no trabaja hay metal suficiente la sequía ha comenzado otra sequía más ya empiezan a ser las sequías más continuas vamos a intentar cerrar esto un poquito esperate vamos primero vamos a pausar esto esto lo vamos a cerrar vamos a intentar tener máximo caudal de agua vale esto llega hasta ahí ¿me puede bajar un poco el agua o qué? ahí bájame todo ese agua y lléname todo lo que puedas tío hace falta aquí el agua pero espera porrillo a porrillo cuando eso te cierro ahí cuando eso lo cierro va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo corto se ha cortado al límite ahí está dejado la presa al límite al límite de agua bien esto es lo más que podemos dejar por el momento más no podemos hacer este es el nivel máximo esto siempre vamos a tener seco a no ser que hagamos otra presa evidentemente y bueno pero bueno estos árboles se nos van a a marchitarse lo único 12 días son 5 días la sequía por lo cual no vamos a tener problema esto perfecto tenemos aquí una presa que podemos que podemos también hacer 2 no tenemos que hacer 2 si tenemos que hacer 2 vamos a poner otra presa aquí de 2 ahí está ahí se llena todo todo el agua que se pueda hasta que esto se quede seco esto me da igual que se quede seco vale pero fijaros que mira todo lo que retira aquí de agua esta presa en caso de emergencia podemos bajar estas compuertas o estas compuertas y ir suministrando agua si la sequía fuera muy larga o sea que está bastante bien estratégica la presa se ha puesto ahí con ese rinconcito ahí está cayendo agua vale y estos tienen sin problema tienen tienen agua sin problema vale continuamos que hay 2 que están de picos pardos 3 camas libres y una vacante una vacante que entiendo que la vacante que hay es esta que es la que tenemos parada bien vale tenemos nuestra propia cosecha ahí están cosechando ya sus cositas perfecto esto marcha bien ahora sí ya me gusta cómo va la cosa eso sí vamos a hacer el entretenimiento para que estén la más de contentos aquí esta gente y bueno ya es cuestión de construir esto de ir terminando esta construcción para empezar a producir el metal es lo único que nos hace nos hace falta por lo demás aquí tenemos que hacer otra presa aquí vamos a intentar retener una presa más pero para eso tendremos que hacer un camino un camino que vaya por aquí que baje y que vaya aquí para poder construir toda toda esta presa para el agua recircularla aquí y poder hacer todo todo esto de agua y que tengamos más verde para poder hacer nuestros cultivos esto que es habéis dejado con una cajicata a tirar vale 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 pues venga ellos van ahí a dormir ahora todo marcha todo está tranquilo todo va bien hay sequía pero para nosotros no la hay aquí tenemos tenemos esto a reventar de agua todo verde bonito mira ahí los girasoles que bonitos están aquí esto que dice que te pasa el edificio está se está vaciando y no acepta nuevos bienes porque ah vale porque si vale vale si si porque aquí tenemos antes una serradera veis que lo tenemos ahí medio apalabrado que queremos hacer más cultivos por aquí queremos dejar esto por temas de cultivo vale entonces vamos a hacer un camino para que llegue a quitar esto aquí ahí está y y esto si se está vaciando me parece correcto vale otra cosa más voy a limpiar esto ahí está y que quede todo limpio voy a barrer todo esto si aquí también eso lo pueden haber cogido también si un poco tonto pero bueno vale y yo sé que por aquí también tenemos más más desperdicios vale a la espera de esta presa también me corre un poquito deprisa más que nada pues si nos viene ahora Aguamala tenerlo tener aquí preparado todo el tinglaete vale entonces aquí en este distrito tenemos a uno que no no quiere currar ¿no? pues venga te vamos a dar trabajico ya puedes comenzar a trabajar y ojo que ya en el distrito 2 distrito 2 una cama ojo ya tenemos que hacer otra otra casica más esto vamos a darle preferencia también para que me lo quites que ya mismo tengo que construir más casitas para todos vosotros y en breve tendremos que ir automatizando el tema de que vayan los castores de un lado a otro donde se necesite gente porque si no esto va a ser una locura va a ser una locura ahora aquí estamos con la zanahoria los castores estos están aquí como por cierto como está el distrito 1 distrito 1 está todo todo al límite nueve jóvenes luego comida todo bien agua todo bien investigación tenemos una locura vamos a empezar también ahora empezar a investigar poco a poco primero vamos a ir construyendo vale esto era el tema de los tablones ¿no? el tema de los tablones ha quedado esto ya vamos a darle por lo menos a esta fábrica vamos a darle un poco de de caña tablones ya vamos bajando la producción normal estamos construyendo por el otro lado pues es normal vale ya tenemos la presa esta podemos decirle a la presa que suelte agua ¿no? ya ha llegado al nivel ya ha llegado al nivel cero por lo cual no hay más agua vale pues la dejamos abierta la dejamos abierta y va que chuta que vaya tirando el agua ahí cuando se abra pues pues eso ya irá llenando el agua vale mira ya tenemos todo esto construido esto ya lo tenemos aquí todo ya prácticamente preparado para para que funcione tenemos aquí un viento tremendísimo salía 145 y 74 este va más lento ahora 74 ha bajado bueno vamos a poner un de esto de profundidad aquí vamos a ver dónde lo tenemos aquí creo que era aquí lo de la profundidad ¿no? no aquí tampoco voy a hombrarse donde me parece que era aquí pues no pues no 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 tampoco esto ¿qué es? la mina vale esto es para cuando para empezar a a construir aquí el tema de la de la mina cuando nos quedemos aquí sin hierro pues la mina vale tampoco está aquí a ver que yo te vea tío aquí está en el agua hostia anda que yo también tío madre me ha gustado yo y hay gente perdonadme perdonadme pero hoy no estoy muy finito aquí ¿se puede poner aquí? esta construcción es demasiado alejada de un distrito llegan hasta aquí aquí sí ¿no? claro pero es que aquí quiero poner otra bomba bueno de momento voy a ponerla aquí pero fijaros que está eso llega al máximo llega al máximo bueno más que nada para la velocidad del agua o si queremos poner un molino de energía por aquí a ver cómo va ya es curiosidad aquí ya tenemos la fábrica vale en principio esto necesita para producirse metal y tablones ¿vale? por lo cual tablones no tenemos deberíamos tener una cosecha propia de madera entonces de momento como no tenemos la cosecha propia de madera vamos a decirle a esta gente que 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 el 25 ¿vale? aquí está que el 25% de la producción de madera nos la traigan nos la traigan aquí nos la traigan aquí para exportarla ¿vale? ahí está 30 engranajes plantas pipas de girasol la verdad está las pipas de girasol aquí no no me traigas pipas de girasol ni pan de momento tampoco ¿vale? de momento con esto nos vamos vamos abriendo poco a poco pues esto es un jaleo del copón vale una casa ya tenemos todo construido vale ya podemos meter otra casa y vamos a meter otra casa pero esta vamos a poner una de las triples aquí también necesitamos una escalera aquí y un camino ahí está y con esto ya tenemos más más que suficiente vale eso por otro lado distrito 1 distrito 1 tema de madera va bajando la madera va bajando la madera tenemos personal y para trabajar aquí como vamos no hay nadie de momento y de y de casa de casa vamos vamos complicado vamos complicades vamos complicades de casa vale no hay problema vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a poner una casita creo yo que nos llega con la casita aquí o qué no no nos llega tenemos que hacer tenemos que hacer aquí una historia una historia un poco rara a ver cómo lo hacemos a ver cómo lo hacemos bueno de momento vamos a poner una una casa aquí vamos a poner así un camino por aquí vale joder que rápido han construido aquí van a toda hostia vale vale pues ya ya tenemos para tres y hay dos que están ahí que no están haciendo nada vale pues vamos a abrirla esto vamos a abrirlo esto vamos a abrirlo empiecen a producir ahí madera como si no hubieran mañana y empezaremos a bajar esto esto ya lo podemos empezar a bajar hay un montón de energía vamos a ponerlo por aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esta pieza aquí está todo ya calculado está todo calculado ya para que esta gente y es que fíjate lo rápido que viene aquí a trabajar tío si es que es una locura está aquí vale no 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 esta suprímemela que quiero quiero que sea puente quiero que sea puente puente ahí está para que puedan pasar por ahí abajo más que nada no quiero romper ese paso joder me he perdido tío esto me ha perdido esto por aquí vamos a hacer esta que baja esta que baja vale y ahora sí que esto ya lo podremos lo podremos quitar no sé si abastecerá a todo de energía vamos a probar primero con una vale vamos a probar primero con una a ver cómo cómo gestiona te he dicho este amigo aquí vale ahí está porque lo pongo abajo no pasa nada por ahí ahora no hay viento vamos a tener que poner más molinos de viento vamos a poner otro molino más de viento este estaría bien desbloquearlo 2400 y nos llega bueno de momento vamos a hacer este y ponemos aquí otra otra toma vale y con eso sí que nos va a llegar para todo mira ahí está trabajando ¿por qué? si necesitas energía entra energía energía máxima nada no tiene nada todavía no hay aire no hay viento un viento muy que nos falta aquí una una pieza decía yo por eso no funcionan estos engranajes pero porque el camino no llega hasta aquí o que no llega hasta aquí el camino llega hasta aquí esto lo quiero prioritario a ver si si me no llega yo creo que si no tiene ningún problema a no ser que no lleguen claro si no llega a ver vamos a probar si llega si que llegan si 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 vale perfecto ahora si que todo llega y eso es esto está produciendo una persona menos vale y con esto vamos a hacer lo mismo esto esto si que realmente no nos va a fallar nunca realmente nunca nos va a fallar la energía bueno nos va a fallar a la hora de plegar evidentemente pero esto si que deberíamos tener como un almacén que almacenar esa energía ves esta energía desaprovechada no hay un no hay una no hay un almacén que almacene ah si batería de gravedad guarda el exceso de energía cuando hostia esto si lo vamos a investigar no lo había visto gente perdonadme pero esto esto es súper importante si hay un molino aquí esto es súper importantísimo vale pues esto tendríamos que haberlo puesto aquí a ver como conectamos esto como se conecta a esto como se conectará a esto como se conectará a esto entiendo entiendo que por aquí no entiendo yo a ver ah necesita metal eh vale necesita metal espérate espérate de momento ahí vamos con el tema de energía bien cuatro sobrantes cuatro sobrantes vamos a hacer pausa vale gente vamos a hacer pausa vamos a ver cómo está el tema este eh aquí ya están empezando a producir metal ya tenemos ese metal sí que es verdad que nos hace falta la fuente de madera porque nos la está suministrando aquí esta gente vale entonces estos son los trabajadores que hay aquí en este puesto de trabajo acá hay otros y acá hay otros vale pues aquí vamos a tener en nuestra frontera tenemos a uno está ahí de picos pardos y la otra frontera tres pues aquí vamos a poner aquí no creo yo que necesitemos tantos pero aquí sí aquí sí que vamos a necesitar personal para el tema del recurso que es la madera vale gente pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya tenemos la ciudad del metal prácticamente terminada nos falta hacer lo que serían las ruinas subterráneas pero de momento hasta que no se nos acabe este material vamos a estar funcionando así y lo próximo vamos a empezar a probar el agua mala y hacer explosivos a ver cómo gestionamos esto puede ser interesante y bueno deciros que no sé si lo he dicho al principio pero al principio de la serie dejaré un link si habéis llegado hasta aquí dejaré un link en el cual bueno podréis ver la serie completa de cómo se ha ido construyendo todo no lo perdáis está bastante bien y nada gente muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos pronto hasta luego no lo perdáis no lo perdáis no lo perdáis Gracias.